en este vídeo te voy a enseñar a cómo ganar tres mil doscientos dólares directamente a tu cuenta de paypal y lo mejor de todo es que este método es 100% gratis así que vamos a ir rápidamente con este método y bien lo primero que vas a hacer es simplemente vas a ingresar a ese sitio web asplus.com y dice jesus y cómo lo vas a encontrar bien simplemente busca así en google le das clic al primer enlace bueno es patrocinado así que el primer enlace sería este de acá y una vez que tú le des clic a ese enlace vas a acá y ese es el sitio principal que usaremos para generar los libros y de preguntas justamente qué es lo que yo voy a hacer acá bien ahora lo que tú vas a hacer es esto voy a poner un poco de sub y bien aquí lo tienes lo que son diferentes tipos de redes puedes seleccionar una en específico pero en este vídeo yo no voy a seleccionar ninguno o simplemente lo dejas así sin seleccionar y ahora qué importante estaba geo aquí en geo vas a colocar mundial simplemente le marcas aquí clic en mundial un clic hay para que puedas ganar dinero en cualquier parte del mundo que te encuentres ahora bien ahora aquí en verticales le puede dar un clic acá y aquí puedes seleccionar móvil si en caso quieres ganar dinero en tu teléfono móvil puedes colocar aquí cpl puede colocar así que bien por colocar sorteos para que bueno se aparezcan páginas sobre sorteos porque puedes ganar dinero también con los sorteos ahora bien tienes decir diferentes diferentes opciones de una cita divisas y sin muchos muchos otros ahora bien lo importante es esto que marcas acá mundial para que bueno pueden ganar dinero en cualquier parte del mundo que te encuentres y aquí podrían marcar sin caso quieres cuando en sí un tema en específico ahora bien quiero mostrarte esta parte acá como poder aquí en sí una vez que tú hayas marcado te van a aparecer diferentes 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 tipos de redes o sea diferentes diferentes plataformas para que puedas ganar dinero con este método ahora bien aquí muy importante aquí en relevancia con poder aquí lo tengo marcado ahí le voy a poner un zoom bien ahí puedes colocar relevancia de descripción del tiempo precio de ascendente o precios descuento de precios no tú lo vas a marcar aquí en relevancia para que puedas ver lo que la mayoría de personas ingresamos a lo que la mayoría de personas está usando para ganar dinero por internet con este sitio de afiliados y recuerda que si es contenido que te gusta no lees por favor darle un like a este vídeo comentar suscribirse al canal de la campana notificaciones para que seas de los primeros vídeos subiendo el último método sobre cómo ganar dinero por internet ahora bien simplemente voy a colocar un poco de eso y listo como puede que tiene diferentes 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 ofertas de filosofía sus y cómo así son ofertas de afiliados bien simplemente tú vas a promocionar esas páginas y con alguien se registre simplemente por su correo electrónico su nombre listo tú ya ganas dinero por esta acción que es súper sencilla bien con poder tienen diferentes diferentes redes de afiliados y es muchas muchas opciones pero una opción que tú puedes usar es esta por ejemplo aquí como poder se necesita para simplemente pues promocionar esta página de citas y cuando le dé clic ese enlace se registre necesita listo tú por simplemente eso ganaste dinero sí por excepción que es súper sencilla para que le ha dado clic acá y bien como puedes decir en una página de mail por ejemplo la red es de mail y como pueden gastar pan 114.48 dólares por cpl cpl es por lit o sea posiblemente la persona dejó sus datos listo todos a recibir 114 dólares y te preguntas como es posible que me pan más de 100 dólares por simplemente un coste por link simplemente dejar sus datos pero porque esas empresas recolectan muchos datos y luego le van a intentar vender y por esas ventas ellos van a ganar dinero y tú por simplemente por una vez vas a recibir este poco por única vez ellos no le van a seguir vendiendo una y otra y otra y generan múltiples múltiples ingresos y por eso que te pueden pagar este tipo de ingresos ahora bien recuerda que tienes muchísimos así como poder aquí tengo muchos simplemente a seleccionar el que tú deseas puedes ir seleccionando ahora te vamos a otro ejemplo porque recuerda que tienes que seleccionar mundial o sea para que te funcione en todos los países esto lo que dejar seleccionado y ahora y quiero que hagas esto como poder este es otro ejemplo es otro ejemplo por ejemplo de sorteo de salzo ahora bien esto que es bien es una página de sorteos tú simplemente vas a promocionar esta página de sorteos cuando le dé clic a tu enlace según esta página y puedo ser registre y por simplemente registrarse en este sorteo todo a sanar entre 2 a 49 dólares gratis y recuerda que esto es mundial si funciona en todos los países como poder acá está un día y te preguntas y cómo es la página que yo voy a promocionar bien simplemente le puedes dar clic aquí en vista previa y te vamos a una vista previa de cómo sería bien una página así sería bien simplemente la persona crea su cuenta una vez que la persona creó su cuenta listo por simplemente haber creado su cuenta todo va a andar entre 2 a 49 dólares gratis y recuerda que esto puedes repetirlo una y otra vez puede generar generar múltiples registros puede tener muchos registros y por lo tanto puede tener muchos muchos pagos pero bien como poder acá está este es por ejemplo código de disco es una plataforma de disco y por simplemente todo lo que está acá cp a costa por acción simplemente las personas hacen una acción aquí dentro de esta plataforma y pueden andar acá 3 mil doscientos dólares como poder esas ofertas altas pueden dar tres mil doscientos dólares ahora bien sepa quiere decir coste por acción que seguramente aquí hay que generar una venta por eso te pagan 3.200 dólares no es lo que tú vas a dar y bueno son páginas como esta simplemente la persona se registra y por simplemente registrar puedes ganar dos dólares 35 40 dólares o 100 dólares incluso puedes ganar ahora puedes ganar miles y miles de dólares más pero bueno ya son temas de venta no cuando la persona compre y bueno y tú sí bueno no dinero ahora eso es otro por ejemplo sepa y aquí como poder crédito consolidado son para personas que desean un crédito con buena casa le puede dar un clic aquí para ver la vista previa y aquí puedes ver cómo poder acá está podemos ayudarlo a pagar sus tarjetas de crédito en tan sólo 36 meses y la persona que hay acá simplemente se registra y por simplemente que se registró listo tú ya ganaste dinero simplemente eso ganaste cuánto 15 dólares acabas de ganarlo como poder te dan a tapar si menos montos por acciones que son súper sencillas y cuando son acciones más complicadas te pagan montos muchos más altos así que bueno una buena opción sería por esos mundos que te pagan menos que te pagan 100 dólares 15 dólares 50 dólares pero sólo son registros son muy muy sencillo ahora bien si si es jesús y ahora qué es lo que yo voy a hacer cómo voy a pronunciar esta página cómo voy a hacer que personas se registren acá bien para eso vamos a abrir otra pestaña y en la otra pestaña vamos a buscar así un estadio simplemente lo buscan así clica el primer enlace y una vez que tú le desplica el primer enlace va a sacar a compuérate ese enlace la vida mejor herramienta ahora bien recuerda que usted vio no es necesario tener instagram no simplemente se llama la plataforma y una vez que tú se saca te vas a registrar simplemente le das clic aquí en la parte superior derecha que vamos a comenzar hay un clic le das y te registras el registro sencillo como cualquier otro registro simplemente con tu cuenta de google con tu cuenta de facebook o puedes hacerlo con tu correo electrónico y simplemente le das clic aquí en registra y una vez que tú estés registrado ya estarás muy cerca para que comiences a generar los ingresos bien estarás dentro de tu cuenta bien como puede así como aparece igualmente te va a aparecer a ti a ver como puedes ver aquí hay una plantilla simplemente elegir esta plantilla tú puedes elegir la plantilla que tú deseas y aquí vas a agregar algunos botones y bien por ejemplo yo agrego este botón y dice ayuda para pagar sus tarjetas bien como puede colocar el botón simplemente la persona le da clic aquí ayuda para pagar sus tarjetas le da un clic ahí le va a botar a la página de registro y cuando alguien se registre listo yo voy a ganar dinero para cuando le alguien le dé clic acá ganar dinero con bitcoin y aparezca la plataforma de bitcoin alguien se registra listo yo voy a ganar dinero y si puedes colocar varios y varios botones de diferentes temas de la página principal que te mostré de asplus con poder a casa ahora recuerda que para que puedas conseguir tu enlace desde colocar aquí unirte a la red en toda en todos este en todos los sitios tienes esta opción de acá unete a la red aquí unete a la red simplemente te vas a unir a la red y listo va a tener tu enlace de referencia para ganar dinero con poder son registros sencillos por ejemplo registros como estos la persona va a colocar su nombre contraseña o se tiene una cuenta y por simplemente eso tú vas a ganar dinero para bien recuerda que aquí en esta página de insta vivo es completamente gratis puedes colocar tus botones que tú deseas como pueda pasar simplemente colocada aquí un botón que esté colocado ayuda para pagar sus tarjetas aquí simplemente vas a colocar el enlace igual a cada dinero con bitcoin igualmente sin enlace puedes colocar aquí agregar nuevo botón y vas a agregar otro botón y listo aquí puedes colocar varios por ejemplo que puedes colocar para tener una cita porque también hay páginas sobre citas o sorteos por ejemplo acá gana el samsung con tal samsung listo y colocas el link del sorteo y cuando se registra el sorteo tú vas a ganar dinero y si hay muchas páginas para que puedas elegir y puedes ganar dinero por solo registro en el primer sitio web que te he mostrado no en este primer sitio web como puedes ver acá está ese es el sitio aquí puedes encontrar muchas 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 ofertas diferentes ofertas como puedes filtrarlo por redes por geo en sí tienes muchas opciones puedes poner en sí y por lo que son sorteos porque los otros también si son sencillos por ejemplo dibujado la s bien simplemente buscas y por ejemplo aquí puedes seleccionar sorteos simplemente le das un clic ayudas que te lees un clic te va a aparecer páginas de sorteos y por simplemente compartir esas páginas de sorteos cuando hay ley de clic y segundo sorteo tú vas a ganar dinero como puede quitar la par 40 dólares aquí 22 dólares aquí 2 a 49 dólares es un sorteo de samsung por ejemplo acá de 2 a 49 dólares 18 dólares como puedes es un sorteo del iphone 14 pro bien como puedes ver hay muchas muchas páginas que puedes promocionar y unirte y ganar dinero por simplemente los registros y simplemente lo vas a colocar acá bien simplemente vas a colocar aquí los botones vas a colocar aquí el título del enlace para que puedas optimizar más sus ganancias con una persona le dé clic ese enlace ya ganas dinero por registrarte una persona se registra para también ganar más dinero una persona por simplemente ingresar esta página de acá puede registrarse en este primer botón ese segundo botón este tercer botón y así sucesivamente una y otra y puede registrar hacer muchos registros y mientras más registros tú más dinero vas a ganar y si es Jesús y dónde puedo conseguir personas que se registren bien una opción de facebook los grupos de facebook como puede aquí puedes buscar en específico por ejemplo acá pones préstamos seguros personas que están buscando préstamos y le puedes compartir un sitio web de préstamos por simplemente la persona se registra en ese sitio web de préstamos tú ganas dinero o puedes colocar por ejemplo sorteos y unirte a grupos de facebook de sorteos y mandas un enlace cuando la persona se registra en ese sorteo tú ganas dinero con poder simplemente conseguir registros y lo puedes hacer cuando puedes conseguir tráfico aquí en los grupos de facebook como puede ver hay muchas personas que están en diferentes grupos y bueno así que fue este vídeo si te gustó te invito a visitar mi blog este es amenazada jesús lo punto com y si es Jesús donde está tu blog mi blog lo encuentras en la descripción de este vídeo yo vengo a hacer este vídeo de youtube y donde estamos viendo en el siguiente